Enciendo mi motor En la ruta estoy Viendo el amanecer Siendo libre otra vez Con vos brindaré Con vos brindaré Calaveras por noquier Cilindros en V Tintas que se mezclan Y se hunden con tu piel Con vos brindaré Con vos brindaré Gritaré rutas y motor Gritaré Amtas y motor Gritaré Brutas y motor Gritaré Brutas y motor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!